¿Qué es la fortuna de Mauricio Macri? ¿Qué es la fortuna de Mauricio Macri? ¿Qué es la fortuna de Mauricio Macri? Sí, y que lo paga... ¿De doblar? No, oblar, oblar es pagar, de tener que oblar. Y me parece que al jefe de inteligencia es una persona que perfectamente puede conseguir los recursos, porque capaz el departamento de Macri no debe salir dos pesos, debe ser un alquiler bastante importante. Bueno, a ver, y me parece que es un mérito alquilarle a alguien inteligente. Claro. Pues digamos, Macri no le alquila a cualquiera, le alquila al jefe de los inteligentes. Exactamente. Está bien así, ¿no? Ese jefe, claro. O sea, por ejemplo... El jefe de toda la inteligencia. Imagínate, un tipo con un cerebro... Sí, pero si le manda a un inteligente, el inteligente sabe si realmente es inteligente la... Ese a ese no le puede ir mal y ese le termina pagando el alquiler, o sea, esa es la idea. Exactamente. Porque a lo mejor necesita de ese ingreso. No digo para la mirada, porque digamos, todo lo pagamos nosotros, pero para los dineros extras de Aguada. O Antoña quiera ir a un jardín de infantes privado. Va. Por eso, pero capaz le subieron mucho la cuota, porque viste que estuvieron subiendo mucho las cuotas en los colegios. Le viene muy bien. Sí, no se vio que Macri se quejara de la cuota del liceo francés, ¿no? Sí, pero de paso alquiló el departamento. Quiere decir que no lo hizo públicamente para no, digamos, desprestigiar su propio gobierno. A lo mejor, yo me imagino esta escena. Llega la factura del liceo francés, Jean Mermont. ¿Le mermaron los...? No, no, no. Jean Mermont es el navegador que, digamos, dio su nombre al liceo franco argentino. O euro argentino, porque ya no se dice franco. Me imagino... La plan es por la moneda, franco es por Francia. Ah. Pero se dice franco, ¿no? Y tampoco por el generalísimo, ¿no? Ah, no, porque es español. Es claro. ¿Vuelvo? Yo imagino esta escena en Olivo. Sí. Querido, gordito, nos llegó... Nos llegó la cuenta del liceo francés. De Jean Mermont. Bueno, ¿cuánto? Mejor no te digo. Sí. Y bueno, me digo, vamos a tener que alquilar, ¿no? Ahí está. Alquilemosle. Que fue la idea de Julián, además, como diciendo... Claro. Yo necesito también... Sí, sí, sí. Y ahí deciden alquilar. Unas cremas. Y ahí deciden alquilar. A lo mejor le sobra algún dinero del alquiler. Ah, ¿sabés que justo arriba me dijo que necesitaba un departamento? Ah, mirá, justo. Qué bueno, alquilar un amigo. Marcheamos. Marcheamos. Bueno, esa debe haber sido la historia, la que no te cuentan los medios.